Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Clau y el día de hoy como pueden ver en el título les traigo un video haul de unos bolsos que me llegaron de FENDS. Bueno, ahora mismo le están diciendo así porque no se puede estar diciendo de dónde son estos bolsos, pero bueno, yo voy a enseñarles los que me mandaron esta vez. Yo estoy recibiendo más o menos unos 5 o 6 bolsos todos los meses, así que bueno, yo se los voy a estar enseñando a ustedes. Este es el segundo video que hago de ellos, así que bueno, voy a pasar a enseñárselos para que este video no sea tan largo. Y bueno, el primero que tengo es este por aquí de Fendi. La verdad que los bolsos de ellos son de muy muy buena calidad. Me encantaron todos los que me mandaron, ellos me enviaron 3. Esta vez me dijeron que me iba a mandar más, pero bueno, estos son los 3 que me mandaron, súper súper bonitos. Y bueno, el primero es este Fendi. Me encantaron los colores que tiene, como unos colores bastante claritos. Tiene rosado, carmelita, blanco, beige. Bien, bien bonito. Me gustó cantidad este bolso. Me gusta también el tamaño que tiene, que no es ni muy grande ni muy pequeño. Creo que tiene un tamaño perfecto tanto para verano o invierno. Es muy cómodo y te cabe en lo esencial y un poquito más. Pero sí, bastante bonito este bolso. Miren cómo es que luce por la parte de adelante y por la parte de atrás y los lados. Tiene los detalles en dorado y las dos F's también en dorado. Cuando lo abres así luce, trae una tira corta y trae adentro también una tira que es más larga. No la voy a sacar ahora para no demorarme tanto, pero sí trae sus dos tiras y la tira que es corta, entre comillas. No es tan corta tampoco porque, miren, le sirve para ponérsela tanto de lado como en el hombro. Se lo voy a enseñar ahora mismo. De todas maneras le voy a poner un video por aquí. Pero sí ves, le sirve para ponérselo así y le sirve también para ponérselo así de lado. Me parece que está bastante versátil este bolso y me gusta mucho el color que tiene, tanto como los colores pasteles que tiene y también lo que es el color de la tira, como ese grisecito así taupe creo que se llama, pero sí súper bonito. Y bueno, le voy a pasar a enseñar el otro. Es este que tengo por aquí. Este me encantó para verano. Miren qué color más lindo tiene. Está precioso. Estoy tratando de conseguir este mismo, pero la versión pequeña en este color porque está muy, muy bonito. Me gustó mucho y como pueden ver tienen las dos Gs. Un color como un dorado, pero más viejo. No es un dorado como un mochillón, que es lo que a mí más me gusta. La cadena tiene peso, pero no es demasiado pesada. No es una cadena de esas que molesta porque yo recibí uno que pesaba cantidad y no me gustó. Y entonces lo terminé como regalando porque no me gustó la cadena porque pesaba demasiado. Pero sí está súper bonito. Así es como luce por el frente, del lado y la parte de atrás. Y es bastante espaciosa. Yo la tengo con su relleno puesto porque no me gusta que pierdan la forma. Pero bueno, los detalles están perfectos. En la parte de adentro dice Gucci. 100% recomendada esta vendedora. La verdad que todos sus bolsos son muy, muy buenos. Y los detalles, como les dije, en estos son dorados. Lo único que me llama la atención es que el zipper es como de otro color. Como pueden ver ahí es como más oscuro, como un plateado casi negro. Pero todo lo demás está perfecto. Y no tiene casi olor. Que a veces te llegan unos que huelen, vaya, horrible. Tienes que sacarla para el balcón porque si no te ahogas aquí adentro. Pero no, los bolsos de ella no tienen ningún olor así como fuerte ni nada de eso. Pero sí, bastante bonito este bolso también. Y ya para terminar les voy a enseñar el último bolsito que es este de aquí. Todos vienen con su guardapolvos. Miren qué cosa más linda. Parece de juguete. Súper, súper lindo. Este es Louis Vuitton. Los detalles están bastante chillones. Algo que a mí no me gusta. El dorado es como demasiado amarillo. Pero fuera de eso el bolsito está muy, muy bonito. Como pueden ver ahí como luce por la parte de enfrente. Es bien pequeñito. Pero igual que hay bastantes cosas. Como pueden ver es como un tipo vanity case creo que se llama. No estoy segura. Y los zipper están increíbles. Viene con su tirita también. Miren qué bonita. Tiene una mezcla de lo que es cadena con lo que es el cuero. Y así es como luce por dentro. Miren que saco esto para que puedan verlo mejor. Miren. Así es como luce bastante espaciosa a pesar de ser pequeñita. Me gusta cantidad. Dice Louis Vuitton. Tiene otro zipper en la parte de acá. Y tiene como unos bolsillitos en los lados también. Súper, súper bonito este bolso también. Todos los detalles están muy bien. Y me gusta también la forma que tiene. Y que lo puedes utilizar. Y que lo puedes utilizar tanto como aguantándolo por arriba. Como poniéndolo de lado. Enganchándolo aquí en las cositas. Al final del video les voy a dejar un video más detallado de los bolsos. Como es que lucen. Para que lo puedan ver más de cerca. Que es distinto a verlo así más de lejos. Por decirlo así. Como más detallado. Pero sí. Les recomiendo cantidad esta vendedora. Y bueno. Como pueden ver el video ha sido demasiado corto para mi gusto. Me gusta hacer videos más largos. Pero bueno. Trato hacer estos videos que sean bastante corticos. Porque tengo bastantes. Voy a estarlo grabando hoy todos. Y se lo voy a ir poniendo poco a poco. Cualquier pregunta que tengan. Me lo pueden dejar en los comentarios. Sin ningún problema. Yo les voy a responder con mucho gusto. En la cajita de descripción. Les voy a estar dejando el link a sus cosas. Y bueno. Cualquier cosa como les dije. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno. Espero que les haya gustado el videito de hoy. No olviden suscribirse por aquí abajito. Y nos vemos en el próximo video.